La relación entre electrónica y voces es un tema bastante complicado de gobernar de alguna manera porque cuando uno trabaja con voces no trabaja con un instrumento, trabaja con una persona y esto hace que el instrumento sea mucho más individual que en cualquier otro caso con lo cual los tratamientos de la electrónica tienen que jugar con la ambivalencia de poder encontrar diferentes intérpretes y tienen que respetar algunas de las propiedades específicas de las voces. De manera que hay tratamientos que van a funcionar muy bien para voces de mujer pero a lo mejor ese mismo tratamiento no funciona para voces de hombre. Hay tratamientos que a lo mejor funcionan muy bien con una vocal pero no funcionan con otra vocal. Algunas funcionan con un fonema, otras no. Entonces hay muchos elementos que combinar. Pero en este caso concreto el tratamiento de la electrónica está muy vinculado a cuál era la idea subyacente antes de comenzar el proyecto. De alguna manera las raíces yo no las vivo tanto vinculadas a un país concreto. Yo siempre digo que no me considero un compositor español pero sí que las vivo vinculadas a un tipo de tradición que se desarrolló también en España, no solo en España, como es la tradición de la música vocal renacentista que coincide justo con el momento de esplendor de lo que fue el imperio después del descubrimiento o la conquista de América. En el hecho de elegir un tema relacionado con el nomadismo evidentemente hay muchos vínculos con lo que han sido diferentes experiencias de lo que yo definiría como un nomadismo forzado a lo largo de la historia. Y decidí escribir el texto en función de otras dos capas que tienen que ver con la idea del nomadismo. Una capa sería el proceso de construcción del texto en el cual hay un nomadismo de letras de manera que en cada palabra se permuta el orden de algunas letras y se obtiene la siguiente palabra que cambia el significado de la anterior. Con lo cual se da un paralelismo con lo que es la realidad del nómada la realidad de una persona que tiene un significado en su sociedad y en el momento en el que se desplaza a otra sociedad en otras condiciones su significado cambia completamente. Y luego evidentemente por la relación con el conflicto de los refugiados el significado semántico que al final adquiere todo este texto es un significado que habla de la experiencia de cruzar desiertos de la experiencia de las promesas incumplidas de la experiencia de la transmutación de la propia persona. Gracias por ver el video.